Y luego, aunque ya os lo he comentado hace un par de orillas, se confirma que Pini Zahavi, según algunas fuentes, habría hecho ya la llamada al Real Madrid tras enterarse de que Mbappé finalmente no recalará en el club blanco. Como todos hemos sabido y como todos vimos e intuimos, cuando Lewandowski empezó a sonar para el FC Barcelona, sabíamos perfectamente que no era su primera opción. Obviamente el jugador había querido venir siempre al Real Madrid, vestir de blanco sería lógicamente un sueño cumplido para él, no como a la rata que nos ha abandonado en el último momento. Y lógicamente, una vez que vuelve a haber opción, evidentemente se abren las puertas. No digo, ojo, que el Real Madrid vaya a ir a por él. Como sabéis, desde la parte del Real Madrid, yo dudo mucho que Lewandowski sea un objetivo. Pero claro, con este panorama que nadie esperaba, hay que dejar absolutamente todas las ventanas abiertas porque no sabes por dónde puede terminar la cosa. Y mejor prueba de ello, lo de Mbappé. Absolutamente nadie pensaba que iba a terminar como ha terminado, pero así ha sido. Así que bueno, pues a partir de ahí, personalmente creo que es un grandísimo jugador, pero creo que el Real Madrid está valorando también otras opciones, incluso por delante del propio Lewandowski. Muy probablemente, además de él, están Darwin Núñez, Leao, Richard Lisson, Stenkunku. O sea que todavía hay una larga lista de gente por delante de Lewandowski. Veremos a ver qué ocurre.